¡Pieter! ¡Qué bien tenerte a Barzo! Estamos colaborando con tus amigos de Festín para alimentar a la comunidad. Empezaremos mejorando nuestros huertos. Recoge muestras de plantas cercanas y dale uso a nuestro dispositivo de transferencia génica. Menos mal que los científicos pueden teletrabajar tras la destrucción de la Fundación. Parece fácil. Recoger muestras, empalmar unos genes, dar de comer a la gente... Creo que puedo mejorar esto. Voy a buscar las mejores muestras. Debe de haber al menos una planta sana por aquí y en alguna parte. Esta técnicamente es una hierba, pero su tolerancia climática podría ser. Estas serán más eficientes con agua. Puedo usarlas. Esta es muy productiva. Dan muchos frutos. Es perfecta. Vale, tengo muestras prometedoras. Es hora de reunirlas. No me creo que la AMF esté haciendo estos transgénicos de uso libre. Los beneficios no deberían ser parte de la ecuación cuando se trata de necesidades humanas. Veamos. Como deseo verla crecer. Vale, he creado unas nuevas semillas híbridas geniales. Solo hay que preparar este sitio para plantar las semillas. Vamos a optimizar su agua. Tengo que arreglar esto. Pasarán unas telarañas. Parece que hay múltiples fugas que disminuyen la presión del agua. Si no las encuentro todas, el sistema no funcionará. Es secar que se crea el aprendizaje. Ahogar todas las plantas sería contraproducente. May tenía buena mano para la jardinería con sus plantas de tomate. ¿Tendré yo buena telaraña? Creo que con esto debería vayar. El Dr. Fuster estará encantado. No tiene por qué saber que Spiderman hará ayudar. ¿En qué otros proyectos de campo estará trabajando la AM? Perfecto. Se puede decir cantidad de cosas sobre las redes sociales. Pero han ayudado a muchos negocios a mantenerse a flote cuando de otra forma habrían cerrado hace tiempo. No tiene por qué saber. No tiene por qué saber. Sí. 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 Vamos. ¿Qué estás haciendo? ¡Genial! La semana pasada vi a un antiguo gran maestro jugando aquí Cualquiera podía ir y desafiarle Y perdió contra un crío que vive en la misma calle Nunca había visto nada así ¿Ha entrado? No ¿Cómo va a ir esto? En plan equipo normal ¿Desde cuándo sigues a esa gente? Semanas He oído rumores Van dejando cadáveres Y les preocupa mucho La hora carmesí, sea lo que sea ¿Un club hijo de Hell's Kitchen? Vaya, eso... Yo... No me lo esperaba ¿Quién habla de esa forma? Yo no El de la izquierda es mío Me sirve Cuando encontremos a su jefe ¿Cómo sabremos qué es el jefe? Algo me dice que a esta gente no le van las sutilezas Vayamos a ver Allá arriba ¿Acabamos con los sectarios y seguimos? Me parece bien ¿Eh? ¿Cuánto ha pasado? Año y medio ¿Cómo te ha ido? No tienes por qué darme conversación Venimos a trabajar Ni rastro del jefe todavía Sigamos Cerrada Cerrada Y seguro que activaré una alarma si la esfuerzo No parece que necesite una llave Habrá alguna forma de abrirla por aquí ¿Se supone que eso es algo bueno o algo malo? ¿Cómo va a ser eso algo bueno? Parece que la secta usa tatuajes para indicar sus rangos Parece que siempre colocan a los nuevos en pareja Así los tienen vigilados Espera Tengo una idea ¿La compartes con la clase? Tú atiende Eso es La puerta solo se abre al ver la pareja de tatuajes correcta Yo tengo el mío ¿Has visto a alguien con un tatuaje de Festo? Porfa, no te despiertes Y no es el tatuaje que necesito Genial Ahora sí A la segunda pala vencida ¿Esto... tú tienes tatuajes? Solo uno con la lápida de Spider-Pony ¿En serio? Si vuelves a intentar escapar, no tendrá tanta paciencia Confiad en la llama Pues todo arde Pues todo arde ¿Habías oído antes? ¿Habías oído antes algo? Tu gallito A ver los prisioneros Te sacaremos de aquí Los controles de la puerta están en la otra sala ¡Corre! ¿Cuántos seguidores hay en el edificio? Yo... No lo sé ¿Estás bien? ¿Hola? Vamos a sacarte Si la llama lo permite Alguien nos verá si cruzamos las puertas Si son seguidores de la llama Es aquella la llama en cuestión ¿Encuentras bien? ¿Pareces? ¡No es perla! Parece que esta ciudad no tiene más semidas Espero que aquí haya más que un salvapantallas ¿Ves los controles de la puerta? No estoy segura El cableado de las celdas lleva hasta aquí ¡Venga! No deberíamos seguir viéndonos de esta forma Yori Podrían pensar que intentas matarme No creía que volverías a engañar a nadie Para que se uniese a uno de tus clubes El amor no es ningún engaño En esto no hay amor Yo les tendí la mano Cuando nadie más se la ofreció Y no creo que tú O la luz de los locos Hubierais hecho lo mismo ¿Qué podría hacer para conseguir que te enamoraras de mí? Dime dónde te escondes y te lo enseño En el viejo hospital cerca de Astoria Venid cuando queráis Aunque antes demostrad que sois dignos ¿Siempre has sabido quién era la llama? ¡No! ¡No! ¡No te escondes! ¡Pero no estaba seguro hasta que lo vi! ¡Eliminaremos a los de tu caraña del mundo! ¿Vosotros de qué os conocéis? ¡No! Dirigí a otro grupo igual que este cuando era policía Lo desmantelé Pero él se escapó La llama ni siquiera está aquí Tenemos que ir tras él Cuando saquemos de aquí a los pisos No detendrás la prometida ¡Que no te quemen! Subamos Hay más seguidores tras esa puerta de arriba Es la única salida Espera aquí Iremos a ver si se... ¿Te encargas de la puerta? ¿Por qué no? La hora de... ¿Dónde? ¡Te veo! ¡Riderman! ¡Vale! ¡Lo primero es lo primero! ¿Cómo es que sabe quién eres? ¡Omigo! Cuando le perseguía en mi época de policía le divertía Aprendió a reconocerme para restregármelo cuando fallaba ¡Barraco! ¿Y qué más sabes de él? Ese grupo que sabía dirigir Les dijo que había llegado la hora Les dio matar y le parece que nadie nos hablara ¡Ese lo permitieron! ¡Es un monstruo! ¡Ese es la primera vez que lo has visto desde que se escapó! Estuve meses intentando encontrarlo Pero los otros casos me tenían muy bien Aún que sabía que andaba por aquí ¡Y los seguidores de la llama! ¿Son su antiguo grupo? El otro grupo era pequeño Y cauto Pero no sé de qué van más sobrados ¡Este equipo de policía! Ahora saquemos a esa gente de aquí No tardaremos mucho en llegar al hospital ¡Yori! ¡Es la trampa más obvia que he visto nunca! ¡Y eso que he luchado contra Truster! No podemos esperar con este No lo conoces Lo que sé es que no podremos ayudar a nadie Si entramos de sopetón y nos matan Necesitamos un plan Voy a comprobar su base en el hospital Para ver si está todo en orden ¿Contento? Es una forma de decirlo, ¿sí? Otra forma sería con algo menos de estrés ¿Te ayudo? El misterio me está infectado con un virus o algo Y ha atrapado a alguien dentro Si ejecutas la condición de inflexión El sistema se reiniciará Tú intenta no hacerte daño en el proceso ¿Cómo iba a salir herido si solo es una ilusión? Eso, amigo mío, es lo que estamos intentando averiguar ¡Espera, espera! ¡No te vayas! ¡Aguanta! ¡Ya voy! ¿El Tiderman? ¿Qué es lo que ve eso? Un montón de malotes ¡Y con misterio! Sé que suena raro Pero Kong y yo creemos que quien quiera que conociese los misterios Creo también al misterio raro Intentan incriminarme convirtiendo las ilusiones en armas y torturando a la gente Creemos que si derrotas a esas anomalías Podrías salvar al rey Es más, cuanto mejor se te despachara esas anomalías Más cerca estaremos nosotros de descubrir qué salió mal ¿Entonces pelear con los raritos verdes sirve para depurar el código? ¡Vale! ¡Se acabó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espera es mío para toda la intensidad! ¡Espera es mío para toda la intensidad! ¡No sobrevivirás a la noche! ¡No sobrevivirás a la noche! ¡No sobrevivirás a la noche! ¡Ya sobrevivirás a la noche! Creo que ya está ¡Has hecho un beso! ¡No me creí que haya salido! Estás bien A salvo Impresionante Así que por eso dicen que eres un superhéroe Venga, vamos allá. Esto va a hacer ruido. ¡No puedo parar! ¡Vete a soltar a esa gente! ¡Vete a soltar a esa gente! ¡No! ¡Oh, ¡como! ¡No! Sí. ¡Hala! Gracias, Spiderman. Cuidaos mucho, ¿de acuerdo? ¿Quieres jugar? ¡Vamos a jugar! Este dron tiene que tener más datos sobre las presas de Krayna. ¡Cuenta por ciento descargado! ¡Aún tiene más datos dentro! ¡No puedo dejar que se escape! ¡Esa gente me necesita! ¡He terminado la descarga! ¿Creíbel cazaba a un influencer? ¿Es que creía que el chaval tenía poderes? No es exactamente caza mayor. ¿Qué pasará con todos estos civiles? Debería investigar ese cristal. Ahora es mi turno. Tengo que seguirles. Debo descubrir quiénes son. He acabado en una vieja escuela abandonada de Highland. Y... ya empiezo a arrepentirme. Marco se sentiría muy solo con todo esto. Estaba entre la espada y la pared. Lo entiendo. Cuando los he encontrado, me estaban esperando con un montón de armas. ¿Pero dónde cojones me he metido? ¿Armas? Sean quienes sean. Se han documentado sobre el barco. ¡Este mejor lo ha pasado! ¡Este mejor lo ha pasado! Si no fueras un robot, claramente serías benegoso. Eh, atiende. Parece que hay alguien más que está intentando localizar los Spiderbots impostores. ¿Alguien más los está rastreando? Exacto. Ahora solo tengo que averiguar quién. Reúne todos los que encuentres. Necesito todos los datos. Muy buena, Aganki. Estamos un paso más cerca de resolver esto. No. No. Aganki. Te tengo. Gracias.